Bombayros voluntarios de Barranca Bermeja entregan reporte de las emergencias atendidas durante este fin de semana con Puente Festivo y hacen un llamado a la comunidad a la prudencia y precaución para evitar incidentes. Recomendaciones para que estar muy pendientes cuando nosotros vamos de paseo a cualquier sitio que cuente agua, sea ciénaga, sea río, sea piscina, en ningún momento quitarle el ojo de vista a nuestros menores de edad. Asimismo, las personas que han ingerido licor, no hacer uso de este baño. Las personas que no saben nadar, tampoco. Tener muy presente también nuestra línea de emergencia 607-670-70, que es línea que salva vida en el distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, queremos hacer un balance de lo atendido por hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja durante este fin de semana. 138 incidentes, entre ellos 102 urgencias médicas, la atención y el traslado del menor de edad, al parecer por muerte, por inmersión. Tres atenciones por herida de arma de riña, arma blanca, perdón. Un incidente de suicidio atendido también por nuestro personal. 12 accidentes de tránsito, una quema, tres traslados, cinco acompañamientos. Dos atenciones de viaje de agua, un rescate animal, dos controles de abejas, un escape de gas, un rescate por personas atrapadas en ascensor y tres atenciones hechas por nuestro personal por cortocircuito. Para un total de 138 incidentes atendidos durante este fin de semana por hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Recuerde que en caso de emergencia puede comunicarse a las líneas de atención de bomberos voluntarios al 314-593-4282 o al 607-670-70.